Vamos de inmediato con información en vivo con el señor Ceballos, está nuestra compañera, ahí le escuchemos, Hernando Ceballos, adelante. ...suficiente de vacunas para masificar la vacunación en nuestro país. Recordemos que todavía el porcentaje de vacunación es muy bajo, sobre todo en las regiones, ¿no? Entonces necesitamos llegar, sumarle a la estrategia que ya tiene el Ministerio de Salud, que está bien los vacunatones, pero tenemos que sumarle una estrategia más agresiva en vacunación, ¿no? Por ejemplo, que vacunen los establecimientos de salud, centros de salud, que podamos hacer algunos barridos casa por casa en algunos establecimientos. Doctor Ceballos, hablaba que ya el 12%, que es lo que le está dejando realmente el ejecutivo de salida al nuevo gobierno entrante, es la cantidad de personas o peruanos que han llegado ya a tener la segunda dosis. ¿Qué es, a cuánto se proyectan ustedes llegar para fin de año, el 50%? Tengamos una idea para que, no, a fin de año esperamos vacunar a toda la población mayor de 18 años y a una gran parte de los menores de 18 años. El problema es que hasta entre agosto y septiembre es donde se pronostica la tercera ola que generaría una gran cantidad de contagios. Entonces, imagínense ustedes que países como Chile, como Inglaterra, como Francia, que tienen una elevada cantidad de casos ahora con la tercera ola, tienen escasa mortalidad porque tienen un 60, 70% de su población vacunada. Nosotros con 12 o 15% de la población no vamos a estar con la protección suficiente. Eso nos preocupa. Doctor Papita, estamos en vivo para Latina. Usted nos decía que no han escuchado, digamos, un informe grato de parte del Ministerio de Salud respecto al tema de la vacunación. ¿Ustedes entonces cambiarían la estrategia de vacunación? No, no, no es que no hemos escuchado un informe grato. Hemos escuchado el trabajo que ha hecho, que en algunas áreas está bien, ¿no? Pero necesitamos acelerarlo. Y para acelerarlo y lograr una vacunación masiva, necesitamos al 28 de julio disponibilidad de mayor cantidad de vacunas. Por eso estamos programando una reunión con los gobernadores regionales de todo el país para llegar a un acuerdo de que en cada una de las regiones se lleve adelante una vacunación masiva. Necesitamos llegar a la población, no a un 12 o 15% como ahora, sino necesitamos superar el 50%, que es una meta absolutamente ambiciosa. Pero eso no va a depender solo de una estrategia de vacunación, sino de tener las vacunas. ¿Hablaríamos de más vacunatones también, además de más vacunas? Yo diría que más vacunatones, que hay que mantenerlos, sobre todo en algunas capitales de regiones, pero además necesitamos llegar a los lugares más alejados de nuestro país, ¿no? Entonces se tiene que vacunar, por ejemplo, los centros de salud. Se tiene que coordinar con el sector privado también para que contribuya a esta campaña de vacunación. Hay que hablar con los líderes vecinales, comunales, para hacer de la vacunación un objetivo nacional de primer interés, ¿no? Y bueno, en ese camino estamos. Vamos a sumar toda la experiencia que tiene hasta ahora el Ministerio de Salud y vamos a ponerle mucha más fuerza, mucha más energía. ¿Qué es la meta de ustedes? Bueno, la meta va a depender del número de vacunas que tengamos los primeros 15 días de agosto, que es fundamental. ¿Qué depende de este gobierno? Bueno, lo que pasa es que cualquier gestión que hagamos a partir de agosto no van a venir las vacunas en una semana. Por eso es importante todas estas gestiones que se están haciendo para tener vacunas después del 28 de julio, ¿no? Porque, por ejemplo, hay logística para que ustedes tengan esta estrategia de también sumarse a esta vacunación los centros de salud, otros locales. No, por supuesto que hay que desplegarla. Nosotros no podemos tomar ninguna medida ahora porque no somos gobierno, pero hay que implementar la logística. Necesitamos más personal, necesitamos mayor cantidad de brigadas, un enlace con la comunidad que en este momento no es muy fuerte, que necesitamos profundizar. Es un enorme desafío. Estamos hablando de lanzar una gran movilización nacional para llegar a la mayor cantidad de personas vacunadas, ¿no? El porcentaje tiene que definirse en función de las vacunas que tendríamos en los primeros 15 días del mes de agosto, ¿no? Y respecto a ese tema, se ha sincerado ya las cifras de cuántas vacunas o dosis se les está dejando a ustedes. Bueno, hasta ahora lo que tenemos en concreto son las vacunas de Pfizer que llegarían después del 28, que es alrededor de un millón. Con un millón no vamos a poder lanzar una campaña masiva, definitivamente. Por eso estamos conversando para que se agilice la llegada de las vacunas Sinopharm de julio, que son tres millones, que lleguen lo más pronto posible, ¿no? ¿Están dejando otros contratos ya para firmar en su gestión? ¿Están dejando otros contratos con otras empresas, con otros laboratorios? No, todavía no tenemos acceso a eso, pero la idea acá es acumular todo lo que podamos de vacunas bienvenido. Por ejemplo, se conversó con que se habían comprometido 10 millones de vacunas Sputnik, pero eso definitivamente no va a ser para dentro de 15 días. ¿Pero sabrían ustedes en realidad estas cifras totales de las dosis o los contratos que se tienen pendientes que podrían ya ustedes asumir o firmar? No, yo supongo que este proceso de transferencia que recién se inicia nos va a permitir tener estas cifras en los próximos dos, tres días. Doctor, permítame, la meta para este gobierno era tener por lo menos ya a toda la población mayor de 12 años, digamos, o de 18 vacunada este año. ¿Para ustedes cuál sería la siguiente meta? ¿De repente implementar una tercera dosis? No, no, tercera dosis no está demostrado que sea necesario, ¿no? Pero sí vacunar masivamente a toda la población. Nosotros habíamos señalado que es factible con la cantidad de vacunas que entendemos que podemos llegar a asegurar vacunar a los mayores de 18 años de aquí a fin de año. Pero si podemos superar eso y vacunar a los menores de 18 años por lo menos a un porcentaje, pues bien, ¿no? Pero definitivamente la vacuna es el eje de la lucha preventiva contra el COVID. No es el único eje, hay que fortalecer el primer nivel de atención. Además que aunque vacunemos vamos a tener igual un porcentaje de la población que se va a contagiar, sobre todo por la escasa cantidad de población vacunada que tenemos en nuestro país. Así que hay que preparar el primer nivel y es muy complicado hacerlo en poco tiempo, pero vamos a dar la pelea, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cuántas claves que debería de hacer la gestión ya cuando tome mando el 28 de julio, los 100 primeros días? Bueno, hay una serie de medidas, pero en lo que tiene que ver con la pandemia hay que fortalecer el primer nivel de atención. Necesitamos más recursos humanos, hay que fortalecer las brigadas, hay que desarrollar los centros de oxigenación temporal abajo, no solamente tener en las capitales de las regiones, sino tener centros de oxigenación temporal por distrito, para eso hay que llegar a un acuerdo con las municipalidades. Necesitamos comprar mucha mayor cantidad de concentradores de oxígeno para poder atender a los pacientes que tienen la presentación de un COVID leve para que no vayan a los hospitales. En fin, hay una serie de medidas técnicas que se tienen que llevar adelante porque la preocupación principal del pueblo peruano ahora es que la pandemia no nos siga golpeando. Doctor, se hablaba de que se está dejando 300 plantas de oxígeno este actual, bueno, el gobierno saliente en realidad. ¿Ustedes han podido verificar si esto realmente es cierto, si están funcionando totalmente o simplemente pues son cifras que tal vez... Bueno, en la conversación que hemos tenido con un importante grupo de gobernadores regionales que estuvieron aquí en Lima, en un foro, efectivamente, varias necesitan mantenimiento, todavía no tenemos cubierto en todo el país la provisión de oxígeno, si hablamos de manera, de forma descentralizada. En términos absolutos parece que tuviéramos sí una buena cantidad de oxígeno, pero necesitamos ver región por región cómo estamos, y ahí sí hemos encontrado algunos déficits que hay que mejorar. Claro, y también para prevenir este tipo de situaciones de estas organizaciones criminales, como la que se han destapado el día de ayer, que era ya un secreto a voces, que se podían comercializar con las camas susis. ¿Qué van a hacer ustedes o cómo se proyectan para evitar la corrupción? No, no, hay que tomar medidas muy enérgicas, ¿no? Acá no puede haber eso en el sector salud, ¿no? ¿Pensan ustedes unificar el sector salud? Es un proceso, pero funcionalmente es importantísimo unificar, por ejemplo, la seguridad social y el Ministerio de Salud. No pueden haber planes dispersos, presupuestos totalmente dispersos, sin ninguna coordinación, recursos humanos que no se optimicen en su distribución. Necesitamos avanzar hacia un proceso de unificación de todo lo que es salud en nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.